Estamos grabando la segunda, de hecho ya llevamos un mes y medio, nos queda todo este mes de junio y feliz la verdad con lo que me toca grabar esta temporada porque hay un cambio de Ángeles, bueno yo creo que de todos los personajes, pero el de Ángeles a mí, que es el que me toca interpretar, pues me está resultando muy intenso, a la vez que divertido, sí, me gusta. Lidia, muchas cosas, es un personaje al que le ha costado mucho gestionar su pasado, al que le cuesta mucho enfrentarse a su futuro y su presente, que tiene mucho que ver con su pasado, entonces yo creo que todos tenemos algo de eso, todos tenemos pequeños enredos por dentro, por aquí, que tenemos que aprender a gestionar y ya lo está haciendo bien. Hombre, una evolución evidentemente como todos y a mí me gusta mucho la segunda temporada porque está con unas tramas mucho más concentradas, mucho más claras y yo me lo estoy pasando pipa, muy guay con ella. Yo creo que mi personaje va a pasar por unos procesos increíbles en la serie, de los cuales yo estoy muy contenta, muy feliz, estoy aprendiendo muchísimo, está suponiendo para mí una etapa que me está haciendo muy feliz. ¿Cómo te dio la noticia Netflix? ¿Cómo llegó? Yo tuve que hacer pruebas, yo me hice un casting, me hice otro casting y ya después de los dos castings me llamaron y me hizo ilusión, por supuesto, incorporarme a este reparto que es fantástico y hacer una serie de época y que fuera totalmente diferente a lo que había hecho anteriormente, trabajar con Bambú, todo era como muy positivo, todo es muy positivo, o sea, sigue siendo. Y nada, pues cuando me enteré, pues loca de contenta, la verdad. Acababa de aterrizar en París para ir a Disney, entonces me llegó un fin de semana de mucha felicidad por ambos lados. Tenía mensajes de mis repres y les llamé corriendo y me lo dijeron y dije, Dios mío, yo llorando sola en el avión porque tenía a mi familia en cada fila, los pobres, entonces hasta que no coincidimos ahí en el túnel de salida no pude contárselo. Hombre, yo es que siempre he sido muy seguidora de Netflix y ya cuando llego a España yo me volví loca porque a mí me encantan, o sea, me encantan los diferentes que son, ¿no? Y que realmente están trayendo lo moderno y la novedad y lo transgresor y lo puncarra que a mí me gusta. ¿Qué sería que le sucediese a tu personaje en esta temporada o en las que vengan a venir? Que baile mucho, yo quiero que sea bailarina de un cabareo o algo así, pero eso no va a ocurrir, quiero decir, me lo estoy inventando, quiero que para la tercera a ver si me, no sé, algo así. ¿Te gusta bailar? A mí me encanta bailar y quitando una serie que hice ya hace bastantes años no he vuelto a bailar en la ficción y me encantaría, ¿sabes? Reírme un poco, un poquito de alegría para Ángeles. No sé, en cosas como de misterio, en movidas así me gusta, ¿no? Como reacciona ella cuando ha habido algo un poco de acción y tal, me mola, me mola mucho como dentro de Carlota lo resuelve, entonces me gustaría que a lo mejor que tuviera más. Nosotros siempre somos los primeros que nos sorprendemos cuando recibimos nuevos capítulos, entonces siempre de un capítulo a otro pasan 50.000 cosas y creo que el espectador no va a conseguir relajarse esta segunda temporada, seguro. ¿Dónde ha tenido mejor acogida la chica de Carlota? Latinoamérica, me consta, pero no sé, me lo invento, si te digo Carlota me lo estoy inventando, me lo estoy inventando, no sé, me lo dijeron hace un mes o así, pero sé que Latinoamérica, yo lo que siento, porque lo que me llega es de Latinoamérica de muchos, de Chile, de Argentina, de México, Italia también, yo lo sé por la gente que me va escribiendo por las redes sociales, Italia. Pues ha ido muy bien, tanto en España como en Latinoamérica, en Estados Unidos, ha ido bastante bien. La verdad es que en el momento las noticias que tenemos es que ha ido guay, está yendo muy bien.